Muy buenos amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de minecraft dungeons, continuamos, vamos a ver primero el equipo que tenemos, en la anterior misión nos dieron alguna armadura y que quiero ver a ver que es, porque ahora mismo tenemos esta armadura del mercenario a 61 de salud, 35% de reducción de daño, 20% de aumento de daño de arma, pero tenemos esta armadura renegado que nos salió al derrotar a ese golem grande, 70% de salud, 25% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, 35% de reducción de daño y 20% de aumento de daño de arma, nos interesa, vale, ahora equipamos, vamos a ver el casco con Mandalorian ahora, vamos a ver el arco también, porque ahora mismo tenemos este arco ballesta de dispersión, 20x3 daño de distancia por los proyectiles, y, 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 nos han dado este que es 30, 36, 30, 60 de daño de ataques de cargados potentes, la razón por la que el arco del poder es tan poderoso llevo siglos siglos siendo una misma para gente más culta, bueno, tiene bastantes cosas, eh, encantamientos, también está muy bien, pero es inferior, vale, esto es 17, 17, ojo, pero tiene menos cosas, ¿ves?, aunque estos son raros, y este es común, y este es único, voy a estar arpa, eh, vamos a correr con este, ¿vale?, y arma, pues, esto nos sigue diciendo que es mejor que nuestras hoces, pero no nos quedamos con las hoces de momento, vale, vamos a probar así, vamos a la siguiente misión, las salas de los altos bloques, y ya nos quedaría el laborio del archimaldeano, luego tenemos los reinos isleños, que es la expansión, y tendremos que hacer algunas cosillas más, ¿vale?, no quiere decir que me queden dos misiones, y ya, haremos un poquito más de, de túte al juego, vamos a esta misión, tu poder 13, recomendado 16, vamos a sufrir aquí un poco, ¿no?, bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, bueno, si nos sale mal, pues, haremos otra misión, para aumentar, uh, esos soldados, con esos escudos, parece, eh, chungos, quizás sí que las hoces de aquí ya no me harán nada, y tendría que cambiar, pero bueno, lo intentaremos. Has llegado a la horrible morada del archimaldeano, el castillo de altos bloques, sus órganos están llenos de soldados y hechiceros, si quita la espada y tu ingenio apunto, busca el gran tron, en frente de la archimaldeana, ah, está aquí la archimaldeana, entonces, bueno, pues aquí vamos con nuestro casco, prueba, eh, o sea que, wow, tormenta, es que eso de flechas, eso sí, oh, ahí viene, llama, tiene una mano, con cautela, eh, no, no tengo que usar, pero creo que tampoco y todo, no, no me haga la ballesta esta, soy fiel a la mía. Wow, qué es esto, justo que del arma. más fuerte más fuerte más fuerte más arquea más arquea misión desbloqueada debajo de los árboles no sabía esto cosas que se aprenden lo que pasa es que ahora no sé si pierdo si no me paso la pantalla no sé si se quedará desbloqueado eso diría que no 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 otra vasija ojo ojo llama va tampoco no tanto no creo que hace un sonido bastante si es que te viene uno o si si que pegan me lo que pasa es nivel catorce hechicero ojo lejos corría ese no oye aquí tiene T ah vamos a jugar especial ¿Qué onda? No quedo con la caña. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, madre mía! ¡Me saco, eh! ¡Uff! Me he tirado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, la caña lo bloquea. Lo dejo bloqueados. Vamos a ver el mapa, eh, porque aquí estamos avanzando un poco a lo loco. No me dicen dónde tengo que ir. Aquí no es. Vale, va bien un ratito de pausa. A ver si ahí me dicen allí. Vamos a empezar a avanzar, avanzar, avanzar y... ¡Vale, vieja! Se animó la cosa. No, no para. Fue bien para recuperar un poco también lo de la masija. ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¿Se me queda afuera? ¡GUANTES! ¡Vá! ¡ ¡HIP, huele! ¡¡Ah, eso! ¡Ojo! Y así la llama ¿Eso es todo? ¡Oh, que me matan! Aguanta, aguanta, aguanta No sé qué he hecho, pero La llama ¿Dónde está el mago ese? ¡Ah, lo he colocado! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mala gente! Para esto, con lo poco que me quedaba. ¡Gracias! Aquí poco a poco, ¿no?, ¿se me listras? Acaba con la fiesta, venga, va a ser adentro, ¿no? Me voy a hacer una emboscada, aquí llegarás. ¡Madre! ¡Gracias! ¡Gracias! Me quedaría subido aquí a la torre. Voy a llevar la llama ya. Qué figura agarrada, ¿no? Falta la llave o algo. Ahí está la llave. Vamos. Eso no estaba antes, tío. Buah. Ven. Destruí el buffet. Oh, los cocineros todos. Qué locura se sale, ¿no? Aquí hay que mirar, prueba que veo, ¿no? Aquí no se celebra nada. Nuevo objetivo de destruir el buffet. ¿Hay más todavía? Así que tenéis comida. Venga, a celebrarlo. Llama, ven. Ostras. Esos eran chungos. No se han deje de ir a la silla. Venga, lo mejor es hacer eso. Venga, lo mejor es hacer eso. ¡El cerro! El champiñón de la muerte. La manzanita. Que también hay un logro de comer. Cierta cantidad de fruta. Hay comida. ¿Cofre? Vale. Bueno. Ahora que se empieza. Se está cubriendo aquí con la mesa. Lanzana más tres. Vale. Estos son dudas. Ejo el TNT. Otra manzana. Lo mismo que dije que aquí. La comida iba a sobrar. Vale. 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 Está bien. Las flechas. Importante. ¿Qué hay? ¿Y ahí es el Laos? Vamos. Vamos al cofre este. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es esto? Ah, me siguen tan bien Oh, un bocado Oh, un bocado ¿Qué es esto? como estáis cerca, no quiere murió? no se que he cogido es larga esto, no? una pausa, el camino ¡Suscríbete al canal! No voy a sin flechas, estoy fascinado. ¿Qué hago? ¿Dónde has tirado? Necesita flechas. Necesita flechas. Voy a ganar de cerrar. Enfrentate al archimaldiano. Aguardemos un momentito. Relax. No lo pensamos. Cogemos la llama, tenemos la moción también y luchamos contra este enemigo. Esperemos. Ya pasó. Encantamientos. No lo pensamos. Es que es la arma. No lo pensamos. 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 Es lento. Ya que todo bien. Esto es mucho más lento 3 2 1 1 2 2 2 2 2 Vamos a guardar en la poción La llama Fuegos artificiales Es que está muy rápida esta arma La otra sí que quita mucho, pero es muy lenta Hay que estarbte quedando Vamos a ir a los enemigos El enemigo está aquí otra vez va a dar una por medio, tío va tienen que ir a las patas, ¿no? ¡choo! vale, me estoy regenerando ya tengo flechas hay un brujo ahí la llama a los otros ¡buah! a correr a 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 salas de los altos bloques criaturas derrotadas 93% corazón realizado a 106 daño causado a 49.785 daño recibido 7.455 seco frazo pluma ligera muy bien pues lo dejamos aquí supongo que en el siguiente ya es el final del juego pero ya os digo iremos avanzando luego en las misiones ese DLC que salió y más cosas de Minecraft daños espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis darle like y suscribiros para más espero al próximo hasta pronto a a a a a a a a a